Mirá, hay dos cosas para ver acá. Una que es el robo este de caños. Y otra es el robo de toda la obra, que es mucho más grande que el de los caños. Es una obra que está paralizada, que el gobierno ahora parece que dice que la va a retomar. Yo realmente desconfío de que vaya a ser así. Ya llevan invertidos 700 millones de dólares en esa obra, que es para proveer de gas a todo el noreste argentino. Pero las empresas petroleras quieren llevar el gas desde Vaca Muerta, de sur a norte. Entonces este gasoducto carece de sentido. Lo que le conviene a las petroleras, está dejando sin sentido a esta construcción. En el medio de eso se produce este robo. Bueno, por supuesto, denunciamos el robo, queremos que se esclarezca y si hay que destituir al intendente, el pueblo tendrá que tomar medidas para poder avanzar en esa dirección. ¿Es competencia de la Cámara la destitución? Sí, la intervención. Hoy lo que se acordó antes de avanzar en ninguna cuestión es pedir un Estado de la causa a la justicia, a la justicia federal que está investigando el tema para ver exactamente las imputaciones que hay contra el intendente. Así que por ahora no se va a tratar, pero se pidió este informe. Gracias. 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 Gracias.